Bien, seguimos en N Meridiano, nos acompaña Edwin Ramírez, amigo mío de hace mucho tiempo, coordinador del gabinete de la unidad técnica de los proyectos agroforestales. ¿Qué tal? Muy buenos días, estimado amigo Ledesma, y pidiéndole al Dios Todopoderoso la pronta recuperación de tu compañero aquí de trabajo, que realmente supe ahorita fuera de cámara que está en asuntos médicos aquí, por cultura y por costumbre, dándote una vueltica para dar algunas informaciones necesarias. Pues bueno, tengo entendido que van ustedes a implementar el Seminario Internacional de Agroforestería en la República Dominicana. Precisamente, precisamente, compañero. Sí, compañero Ledesma, yo soy el coordinador del gabinete de la unidad técnica ejecutora de los proyectos de desarrollo agroforestales. Esa es una unidad que está siendo dirigida en estos momentos por su director ejecutivo, el profesor Elífero Guarazme. Y, pues, le traemos a los televidentes el primer seminario internacional sobre agroforestería en la República Dominicana. Un sistema que está dando buenos frutos en las provincias donde la UTEC da ese impacto y donde otros proyectos como el Plan Sierra en el Cibao también hace impacto. Nosotros hacemos impacto en el sur, seis provincias en las cuales estas prácticas han traído muchas ventajas a los comunitarios de Lomas, que son estos comunitarios, son estas actividades, son estos pueblos que casi no generan noticia, pero son pueblos que producen mucha agronomía, muchos productos para la alimentación del dominicano. Cuando tú hablas si hacen impacto, ¿qué es lo que tú me decís con esa palabra? Hacen impacto. Bueno, la unidad técnica ejecutora del proyecto de desarrollo agroforestales es una institución que se encarga de llevarle a los campesinos la posibilidad de que pueda trabajar con el sistema agroforestal. Este sistema agroforestal que es una combinación de árboles leñosos con árboles agrícolas y que de alguna manera podamos llevarle soluciones para que se evite la tala y la quema y que a través de producciones como el café, como el cacao, como el aguacate, como el mango, pero combinado con árboles leñosos como la caoba, el pino, todas esas producciones puedan al final servirle de producción al agricultor con los beneficios que renta y además mediar la capa vegetal que es prácticamente lo que queremos, lo que quiere lograr el sistema y es donde viene trabajando una serie de instituciones, entre ellas la UTECDA, que es la que mayor impacto ha generado sobre algunas provincias del sur y sobre el sistema agroforestal como tal. Mira, ¿y cuáles temas se van a tratar? Bueno, la intención del Seminario Internacional es tener la participación de técnicos y profesionales científicos locales e internacionales para recoger una serie de informaciones, una serie de temas que ahí entonces entramos en el área de propiciarle al Poder Ejecutivo documentos que pueda crear, políticas públicas relacionadas con el sistema agroforestal que a la vez es un sistema que entendemos es una de las mejores prácticas para el medio ambiente y mediar los cambios climáticos del cual venimos luchando internacionalmente y República Dominicana no es la excepción. ¿De qué países hablamos? Bueno, estamos hablando de técnicos de Costa Rica, Guatemala, de Inglaterra, de los mejores, de los países donde mejor se han llevado estas prácticas y realmente aquí estamos hablando de técnicos del Plan Sierra, de Indocafé y todos estos técnicos a partir del día 30 y el día primero se sentarán en mesas técnicas en un seminario para tratar las mejores prácticas que se han llevado en la República Dominicana y recibir las informaciones de las mejores prácticas que se han llevado en otros países. ¿Y aquí en la República Dominicana es una actividad propiamente del Estado o van a participar parte del sector empresarial, los agricultores, empresas interesadas en ese tipo de temas? Sí, han quedado convocados tanto la representación de la parte agrícola, la representación de instituciones públicas que están ligadas al sector agroforestal, como es por ejemplo agricultura, como es el Ministerio de Medio Ambiente, como es Indocafé, como son todas estas instituciones que públicas representan estos sectores. Además, también está el sector empresarial representado y se espera incluso la visita, la confirmación del presidente de la República, pero además, este sector, todos estos sectores, el interés que tienen es generar esta lluvia de información y que pueda el presidente de la República cómodamente, conjuntamente con su equipo, bueno, tener documentaciones necesarias para que pueda generar él, como mantiene siempre su iniciativa legislativa, pueda depositar ante el Congreso Nacional en algún momento, cualquier política pública relacionada con el referente de agroforestería. Entonces, pienso que este evento va a tener ahora como eje fundamental de discusión el tema del cambio climático. Sí, uno de los... el principal tema de la agroforestería es el cambio climático. Es cómo brindarle a las lomas oportunidades de que puedan producir, pero a la vez puedan colaborar con la capa vegetal. Y eso es a través de un sistema que brinda al mundo la oportunidad de mediar y que ellos no se vean en la necesidad, los campesinos, de emigrar a las capitales, a las grandes ciudades, sino que se conviertan en microempresarios a través de estos sistemas. ¿Cómo está el tema de la tela de árboles y eso, las lomas y esas cosas? Mira, a través de nuestra llegada, a través de la llegada del director Elífero Erasme a la UTEPDA de 2020, nosotros nos encontramos con una amplia población, tanto en la provincia de Barahona como en la provincia de Bauruco, Independencia, Elías Piña, con esa práctica de la quema. Esa práctica nosotros la hemos reducido prácticamente a un 80%. Ya no se escucha en esas provincias esa gran magnitud de quemas. Por lo menos los impactos que hemos hecho en las provincias que está haciendo ese trabajo, la UTEPDA, que son en esas provincias del sur, hemos venido reduciendo con mucha educación, con trabajo, con trabajos técnicos en sus campos, sembrándoles los cafés, sembrándoles el cacao, sembrándoles los árboles leñosos, asesoría técnica, entre ellos también le brinda el paquete agroforestal a esos campesinos, le brinda también la oportunidad de tener un por ciento o cinco mil pesos mensuales. ¿Qué es eso que está haciendo ahí? Se está trabajando, eso es parte también de la agroforestería, eso es parte también de la agroforestería, las conservaciones de los hábitats dentro de la misma población. O sea, digamos, la fauna del propio. Exacto. Además, le brindamos a los campesinos que ameritan que cuidan sus campos. Te aparece un hurón por ahí. Aparece de todo. Aparece de todo y hay que cuidarlo. Pero además le brindamos a los campesinos que tienen las condiciones de cuidar bien su finca, le brindamos también cinco mil pesos mensuales como ayuda a que ellos también puedan tener la oportunidad de conservar esas poblaciones. ¿Y cómo hacer para que, por ejemplo, porque la razón por la que el campesino termina migrando al centro de la ciudad, creando finalmente cuestiones de pobreza, es porque quizás lo que produce es insuficiente como para subsistir. ¿No está en ese proyecto ver como, aunque sea de manera sustentable, pues se puede aumentar la producción de todos esos agropecuarios, de todos esos campesinos? Bueno, sí, está demostrado que la población de producción de café en la provincia de Barahona, Bauruco, el aumento de la producción de aguacate, el aumento de la producción de cacao ha sido un éxito. Y justamente lo encontramos con campesinos que decían que no habían visto 100 mil pesos nunca juntos y hoy lo están viendo. Es el producto de una siembra de tres años, de cuatro años, porque son productos que tienen un ciclo más largo. El producto más corto, que era el que generaba la quema, que era el de producción de guandules, el producción de bichos. Esa producción ha ido saliendo de opción solamente del campesino. Ya hoy tenemos otras opciones y además estamos fomentando la siembra de no moscada, temas que realmente son innovadores en la producción agrícola. Nada me interpreto. Es como enseñándole a cada campesino, a cada productor, el tipo de producto que es adecuado para el lugar donde ellos desarrollan su actividad. Perfectamente, perfectamente, pero además mucha educación, porque hasta había una condición, vamos a Bauruco, en la condición del campesino entendía que solamente sembrando plata no podía vivir. Ya cuando te encuentras con una institución que te educa y te enseña a producir varios rublos, pues entonces ya te das cuenta que realmente... Digamos, era el de plata, luego ahora era el de aguacate... Exactamente. Entonces, justamente de eso se trata la agroforestería y de eso se trata este seminario para poder colaborar con la República Dominicana y que se generen políticas públicas en torno a este sistema que beneficia al cambio climático. Bueno, por eso y muchas gracias. Un placer, Ledema, un placer tenerte, yo estar aquí hoy contigo, yo creo que no debería ser la última, yo me espero que se sea invitado siempre. A la monraife, a la monraife, a la monraife, a la monraife. Y estamos a tus órdenes allá en la UTEGDA. La fiestaña está mal aquí. Aquí estamos a la orden. Pues nada, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a dar pausa. ¡Gracias!